Hola putos, soy Spidervich, ¿cómo están? La verdad no me interesa, vengo a decir, que me postulo como presidenta de Narnia, Vanessa García, lista 69, vicepresidente Spiderfab y otras cosas más, que no sé, xddddd. Le mando saludos a, Darket, Kurt Cobain, Cosmo Monroy, Los Gansos Rosas, Carlos, Thomas Green 5, Mi Mamá, El Bananero, Marco, Santa Claus, Iris G, Chetín, Siryu, y los demás, que comentaron, xddddddd. Y me di cuenta de, que me llegó un inbox, para que salude a Joker Ramser, ahí tienes, putos toros, se pueden ir toros a la mierda, les dejo esta canción, saludos a tu hermana. Gracias por ver el video.